En esta etapa del año nos encontramos ya comenzando con las tareas de pulverización para preparar lo que serían los lotes. Recordemos que las últimas pulverizaciones se hacen ahí nomás terminada la cosecha y bueno, lo que se espera es que la helada durante el gran curso del invierno haga su trabajo tratando de disminuir el crecimiento de las malezas. Así que bueno, con estas lluvias que bienvenidas han sido, la verdad que muy buenos los milimetrajes que hemos tenido en la zona. Los yuyos y las malezas florecen con una rapidez. Entonces bueno, el productor en esta campaña está empezando a hacer todo lo que es pulverización de barbecho y empezando a definir lo que sería ya la campaña de granos propiamente dicha, adquiriendo los insumos y preparando todo. Bien, ¿cuál es la siembra que predomina en nuestra zona? Y en nuestra zona, para lo que es campaña de verano, predominan lo que es maíz y soja. Tenemos también una participación importante de lo que es maní y en menor medida otros cultivos como el sorgo que intervienen en la rotación de los campos. Una excepción para este año, la mayoría de los productores tenía ya, nosotros le decimos, le habíamos agarrado la mano a hacer maíz de diciembre. El año pasado con la aparición de la chicharrita en un mayor volumen, bueno, ha cambiado la regla para este año. Algunos van a rotar con sorgo y otros directamente van a pasar a incrementar el grado de superficie de soja, restando lo que es maíz, porque bueno, no está definido bien, no se va a saber cuál va a ser el impacto, si hay o no espiroplasma para esta cosecha. ¿Qué se sabe de la chicharrita para esta temporada? Mira, lo que hemos hablado con los agrónomos que han puesto trampas en lo que es acá en esta zona, la presencia del insecto sería prácticamente nula, abriendo 4 o 5 especímenes por trampa, si está un poco más complicado lo que es el norte de Córdoba y Santiago del Estero, donde hay buenos productores de acá que también siembran en aquella zona, ya directamente no van a hacer lo que es maíz. Algunos han optado por aprovechar la humedad que había allá por abril-mayo, e implantar trigo y rotar con una campaña de fina y después pasar a soja directamente. Para esta zona hay algunos, hay una mejor perspectiva, si bien se va a reducir la superficie, pero vamos a tener un maíz de segundo en diciembre, quizás que algunos, aprovechando estos casi 200 milímetros que hemos tenido desde octubre para acá, pueda llegar a ser algún maíz de primera, que bueno, estadísticamente, está demostrado que el rinde es un poco menor, ¿qué pasa? En enero, febrero, por ahí las precipitaciones suelen bajar, y lo agarra en una época crítica de llenado, y bueno, el maíz de primera da un poco menos que el acostumbrado maíz de segunda que venimos haciendo. ¿El agua caída hasta ahora cómo resulta? ¿Es decir que es buena? ¿Sigue siendo bueno que siga lloviendo, por ejemplo, y que puedan continuar las precipitaciones? Sí, a ver, si vos le preguntás a un hombre de campo, siempre te va a decir que es bueno que llueva. Así que la verdad que el optimismo y las ganas con las que encaramos esta campaña, desde el punto de vista de lluvia, es mucho mejor. Veníamos de tres años muy malos. El perfil, si vos agarrabas una pala en agosto o septiembre, querías hacer un pozo directamente, cagabas 30 centímetros, pero no había forma de ingresar más abajo, por la dureza que tenía, falta de agua. La verdad que esto ha cambiado mucho el ánimo de los productores hoy en día, y la sensación es otra. Ya el año pasado comenzamos la siembra con un perfil de 50 milímetros, y bueno, hoy tenemos cuatro veces más. Entonces, bueno, y además que para el ecosistema en sí, haya llovido en una zona de la provincia que ha sido expandida, es decir, no han sido lluvias acotadas como fueron los años anteriores, de bajos milimetrajes y zonas de áreas reducidas. Entonces, bueno, esto va a permitir que lo que son las sierras, no tengamos ese riesgo de incendio que padecemos todos los años, todos los inviernos, y la vegetación pueda crecer con un mayor índice verde, y bueno, la verdad que eso no es solamente bueno para el campo, sino que para en general.